Sí, un debate intenso. Era una herramienta fundamental para la administración, para poder cumplir en tiempo y forma con el conjunto de responsabilidades que tiene el Estado Municipal. Se escuchó con atención a todos los miembros del Consejo, todos dieron nutridos aportes, se intercambiaron ideas. Previamente tuvimos varias comisiones. Bueno, y en este marco se logró aprobar un instrumento capital para la administración. Nosotros estamos profundamente orgullosos de lo que ha estado haciendo el Estado Municipal en el último año, cumpliendo con los trabajadores municipales, cumpliendo con cada uno de los proveedores, generando obras, haciendo que Necochea esté cada día mejor y obviamente este instrumento es fundamental para la administración del año en curso. La inflación es incierta, la realidad es esa, no sabemos qué va a pasar en el país, de manera que se buscó una fórmula que de alguna manera tienda a cubrir esas necesidades con el alia de no saber qué va a pasar a partir de diciembre, ¿verdad? La oposición reclamaba más tiempo para el tratamiento. ¿Ustedes creen que fue justo los momentos que tuvieron para estudiar la fiscal impositiva y que alcanzó ese tiempo? Todos los años ocurre más o menos lo mismo, nosotros funcionamos durante todo el año, la comisión de economía a cargo del concejal Subillaga es una de las más fértiles en materia de trabajo, de manera que los concejales pueden ir aportando ideas durante, obviamente, durante todo el año. Bajó una fiscal sin demasiadas modificaciones sustanciales, muy parecida a la anterior, solamente se cambiaron algunos guarismos que hay quienes dicen que en esta oportunidad la fiscal se quedó corta en razón de la inflación proyectada. Fue muy difícil arrojar un número porque todos sabemos que las distintas consultoras arrojan una previsibilidad más o menos cierta de un 200% para el año que viene, así que aumentar siempre es costoso, es difícil, pero bueno, teniendo en cuenta que la gestión y la administración municipal se nutre de esos recursos, hubo que tomar una decisión y después de mucho debate se llegó a esa conclusión.